como siempre agradecer a toda la gente que esté en sintonía con nosotros una hora completica lamentablemente todo lo bueno llega al final señores acabó el programa del día de hoy pero saludar a nuestra gente de boston que esté en sintonía también un besote despedimos con este artistazo la máquina de cotorra toxicro a ella le gusta cuando me la robó ella fue la que dijo que su marido un palomo y yo que no ronco me la llevé me la robé eso es mala yo la majé ya me dañaste mi mente sana te quiero volver a ver mañana se pasa de palomo tu marido yo le exploto a él y a todos sus panas ya me enganché la cubana no le pare que son rana tú eres la reina orden y manda yo soy tu toni montana así es que me gusta cuando te pones en lo que yo te estoy majando duro tú la grita fumando la juta tú eres la mala que me gusta se va conmigo y no se asusta se mueve como una anaconda tan loca que yo se la ponga ella me dice que soy el gretti que la pone cachonda es que yo tengo el menudo para que ya no pase trabajo contenta me lo juro y yo rápido le doy para abajo ella tira por la boca y la nariz le subió la nota cuando se fumó la ella fue la que dijo que su marido un balón y yo me lo ronco me la llevé me la robé esa mala yo la ya me dañaste mi mente sana te quiero volver a ver mañana se pasa de palomo tu marido yo le exploto a él y a todos sus panas ya me enganché la cubana no le pare que son rana tú eres la reina orden y manda yo soy tu toni montana así es que me gusta cuando te pones en lo que yo te estoy majando duro tú la grita fumando la juca tú eres la mala que me gusta se va conmigo y no se asusta porque se come entera la fruta tú eres la mala tú eres mi tú eres la mala que me gusta se va conmigo y no se asusta porque se come entera la fruta tú eres la mala tú eres mi tú ella tira por la boca y la nariz le subió la nota cuando se fumó la ella es una chapi y lo capea para mí tiene el grande caminando tiene el sueño a ella le gusta cuando me la rojo ella fue la que dijo que su marido es un palomo y yo que no ronco me la llevé me la robé esa mala yo la majé yo toxicó la máquina de hacer dinero compro récords en el progenso el barón la insuperable ajá mi punto la sombra gran fi la focking era el vínter cromo x a quien ahora no 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 Gracias por ver el video.